Hola, soy Pia ¡Aprovecho! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Espero que te guste el tatamaldito! ¡Finalmente! ¡Ahora sí lo intenten! ¡Prepáralo, eh! ¿Ya te gustó? ¡Está muy bueno! ¡Te lo compré con un chico! ¡Está muy bueno! ¿Qué es lo que vas a hacer? Oye, ¿pero por qué creo que el momento se me toquita más oscuro de lo normal? ¡Pas se lo hicieron! ¡Vamos a ver! ¡Te dije que te iba a encantar! ¡Está muy bueno, eh! ¿Por qué? ¿Por qué tenía piedras el tamal, Gen? ¡Pia! ¡Felicidades de la Candelaria! ¡Hola! ¡Felicidades! ¿Pero por qué traes un tamal? ¿Por qué me tocó el niño comer? ¡No! ¡Me tocó a mí hacer los tamales! ¿En serio? ¡Sí! ¡Ay! ¡Es que de veras! ¡Qué mala memoria tiene! ¡Qué mala memoria tiene! ¡Felicidades! Pues bueno, yo también te hice un tamal ¿En serio? ¡Vamos a comerlos! ¡Vamos! ¿Me tocaban los tamales? ¡Ay no! ¿No es lo que tocaban los tamales? Sí, los tamales ¡Bueno! Oiga, ¿qué creen? ¿Se me olvidó? Que eran dos de ese superhéroe y necesito ¡Un tamal! ¡Solamente un tamal! ¡No señorita! ¡Ya se acabaron! ¡Ay por favor! ¡No, no! ¡No le cuesta nada! ¡Oh! ¡Es hoy el día de la Candelaria! ¿No sabe que se acaba muy temprano? ¡Apartelos! Ok, gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Por qué conseguí un tamal? ¡Ya sé! En internet Sí, perfecto Para buscar cómo hacer tamales en internet ¡Mmm! ¡Perfecto! Ya encontré la lista que necesitaba de ingredientes para hacer los tamales ¡Me necesito! ¡Me necesito! ¡Me necesito! ¡Me necesito! ¡La madre! Hoy es 2 de febrero Me tocaban los tamales No, me tocaban a ella ¡No! ¡Me tocaban a mí! ¡Ah! A ver No me puedo conseguir No, 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 no Creo que ya sé Señor Daniel ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Daniel! Sí Quisiera ver si tenía unos tamales para hoy ¡No! ¡No tengo! ¡Ya se me acabaron! Aunque sea uno ¡Que te dije que ya no! ¡Este es de la Candelaria! ¡Todo se acaba! ¡Híjole! Por favor, por favor Aunque sea uno Uno que le haya sobrado Que puede quitar algún pedido o algo ¡Que no sea necio, joven! ¿Qué? Se la debo Me quedo excelente mmm pero creo que le falta algo mmm ya se así ¡Jajaja! Me encanta Qué voy a hacer, cómo le voy a decir a Pia, caray, el tamal Suerte Aplausos